Plomo na' más, Dominic Records, Franklin Internet. Esto es lo que está. No me hable de Rotten, ubica que es lo que es con mis metales, oye. De llega a Jiménez. No te metas con nosotros, palomo. No te metas con la gente que te pueden dar plomo. Suéltalo, Joaquín. Dígame lo que es. Oye como dice. Plomo, 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 plomo. That's white, white. Here we go, here we go. That's white. ¡Gracias!